El Estadio Nacional albergará este 29 de octubre cuatro peleas internacionales de boxeo en una gran velada boxística. Además, habrá tres peleas entre nacionales desde las seis de la tarde. El primer evento va a ser contra México. Estamos trayendo un equipo de mexicanos de alto nivel también. Así que consideramos que va a ser un buen evento ahora en el Nacional del 29 de octubre. Así que los esperamos a todos. ¿Cuántos peruanos integran el equipo? En nuestro equipo son cinco boxeadores, entre los cinco mejores boxeadores que tiene el Perú hoy. Lamentablemente, uno de nuestros boxeadores se lesionó durante el entrenamiento y no va a poder pelear. Pero estarían peleando en realidad David La Pandera Cegarra, que de hecho es el más conocido. Después está Luis Miranda, César Díaz y Gatwin Martínez. Todos ellos son los que van a pelear contra los mexicanos en el evento internacional. En realidad, el más conocido de ellos es el que va a pelear con David, con La Pantera, que es Gabriela Gramón, que le dicen el temible. Tiene un récord bastante bueno. Así que consideramos que va a ser una pelea bien reñida. Tras varios meses lejos de las peleas oficiales, David La Pantera Cegarra regresa recargado para dejar el nombre del Perú en alto. De hecho, una de las más esperadas por mí, porque no peleó hace cuatro o cinco meses aproximadamente. Bueno, el mexicano, esperemos que sea un buen boxeador. Bueno, sé que tiene un buen récord, sé que es bien alto, muy ágil, pero vamos a ver con qué viene, ¿no? Me conoce como el temible. A mí me conoce como la pantera también. Vamos a ver, vamos a ver qué trae, siempre con la humildad por delante. ¿De qué se tiene que cuidar el mexicano, este 29? Del recto derecho a La Pantera. El recto, ojo, recto de derecha. Nada más.